Tundra que empata contra Talon En el grupo C Tenemos ahí un par de metablos Pero ya hay partida, así que vamos directamente al juego Pues también te lo comenta Produx Tenemos a Spirit and Radiant Y a los chicos de Viscos Desde Dyer, a ver como pueden Sacar adelante esta estrategia De Lina Car Difícil pero No imposible obviamente Vitaly va a tener un rol Importante aquí, sobre todo Que le vaya muy bien en la fase de líneas Su acompañante creo que no está mal Así que deberían conseguir un par de kills Radan ya con un héroe que viene utilizando Muchísimo, está muy cómodo Spirit and Radiant que le he visto en la ficha Tranquilamente, así que han venido Con cosas que le van muy muy de confort Por ahí algunos cambios como Collapse Con el Slardar, por su sitio número 3 Puntos vitales Vitaly y Lumpy para mí Lo más importante es que ellos terminen saliendo bien Que Timbersaw termine Destrozando a DK Y al Slardar ya que debería tener esta ventaja Con el robo de stats El inicio Suena el cuerno Vamos a ver si hay toma de runa Spike se acomoda No creo que le dé punto al Skull Aunque puede ser que encuentre la oportunidad De intentar matar a alguien Se adelanta Moose No tiene ángulo No tiene rango El millo también tiene que proceder Así que nos quedamos ahí Todo pacífico Cero a cero en el marcador Vamos con el inicio de partida Recordemos que si bien el Timbersaw es un héroe muy importante para esta partida Está condicionado también contra el Slardar Fuera de que es un héroe de fuerza el Slardar Y sí que puede ser destruido por el Timbersaw La reducción de armadura afecta muchísimo al Timber Así que no es un héroe con alta armadura Recordemos que el Reactive Farmer tampoco se maxea actualmente Prefiere hacer un burst de Damio Entonces ahí Lamp puede sufrir ante iniciaciones no tan claras Por así decirlo Si Spirit aprovecha una mala posición de él Realmente podrían destruirlo con el Corrosive Case Así que bastante cuidado en ese aspecto Viscos tiene que jugar muy de la manito Digamos el Midgame Abajo como habíamos hablado Pues siento que Viscos no debería tener ningún inconveniente El Misho realmente traía súper bien contra héroes como Omni Nights Primero porque es de rango contra Melee Y segundo porque el Diabolic Edict realmente destruye a Mi Poshka El tradeo es mucho más eficiente para él Y lo de Vitaly contra Radam Que este atoro Pues debería ser también bastante estable en ese aspecto Vamos a ver cómo progresa Creo que Viscos necesita sacarle mucho provecho a esta línea Y rotar Rotar con mucha agresividad Intentar castigar las otras líneas Darle libertad a Pyke También es muy importante para que pueda sacar ítems muy temprano La presión está por parte de ambos lados Spirit intentará Hacer que el Storm Spirit Literalmente Gane el Midgame A ver si lo consigue Bueno, es una línea peligrosa arriba Si es que da un mal paso Pyke Con un par de cargas de Napalm Slardar se adelanta Y es kill segura Lo mismo le pasa a Naga Sire No es un combo No es una dupla tan común La de Naga Lina Pero Veremos si es que pueden aguantar el embate De estos primeros minutos al menos Mira, se termina deshaciendo de este Sentry Ward Para seguir cancelándole el pull Nadie intenta molestarlo Pero la verdad Batrider tiene la ventaja Del intercambio Lo hace retroceder instantáneamente Y se une Junto a Slardar A seguir Le dando algo despacio Está yendo muy bien a Lump En la parte de medio Tocen las hits 10 para el Storm Spirit Slardar está Con 10 en este momento Lina con 9 No hay tantas diferencias La verdad Quizá Se adelanten los minutos Tengamos alguna kill Yo diría Novis que abajo Hay una responsabilidad Hay una obligación De intentar sacar las bajas Una combinación Muy potente Si Vitaly consigo Obviamente el espacio Para meter la primera Tiene el Split Earth Y el millón Debería asegurarla Sinceramente Hay mucho daño mágico Pero no mantenemos Esta pasividad Mike Si en realidad Deberían aprovechar Ahí esa posición De Viposhka Y lo van a hacer Los chicos de Viscos A ver si lo pueden matar Detiene a Radan Con el Stun Ahí basta Lo intentó Viscos Pero muy atento Y a Toro De igual manera Para poder frenar La agresividad Sobre Viposhka Se había adelantado Demasiado también Por cierto Viposhka Intentando buscar Al Eshrak Me parece Pero casi lo sorprende Podría haber salido La primera kill Pero no se lo permite Esta vez la escuadra De Spirit En medio Pues Lampi Estable Lampi De igual manera No le cuesta Un poquito Que el Misho Se atreve Con todo Va a ser La primera sangre Ok Para la escuadra De Viscos Y el Misho De paso Va a sobrevivir Incluso en su propia Entrada A la Tier 1 Así que Excelente Arranque Para la escuadra De Viscos El Misho Se adelante En el partido Ahí está Obligación Y obviamente Lo realizaron Adelantado Lightstrike Array Lo defendemos Logra sobrevivir Bien ahí Pyke Movimiento defensivo Para no regalar Una kill A la gente De Spirit Y que no tengamos El 1 a 1 Lo más fuerte posible Está muy atenta A la línea De Toplane Viscos Lo está haciendo Genial Y en Bottomlane Obvio Sacan una kill Valiosísima Es lo que tiene que Tratar de hacer El equipo de Viscos En los siguientes minutos No dejar que el equipo De Spirit Se llegue a armar Recuerden que a largo Plazo Storm Spirit Va a ser un dolor De cabeza No hay como sentarlo Tan rápidamente Si saca una BKB Será imposible De matar Primera rotación Lardo se da cuenta Lump Y tiene buena cantidad De daño que ofrecer Viscos no se atreve No se adelanta Yo pensé que esto Era kill segura Nois Porque Storm Spirit Es bastante frágil Al final deciden Solamente dominar El par de runas Y ya está No pasa mayores Igual Es una rotación Que tiene impacto No saca la kill Pero tiene impacto Porque permite Que el dominio de runas Este estable Para la gente De la ola Ya has mencionado Un detalle muy importante El hecho de que El Storm Spirit Tiene mucha libertad En este juego Realmente Una vez llegue al nivel 6 Es literalmente imposible Matarlo me parece A menos que alguien Saque daga O incluso creo El Primal Beast Opte por daga Y de una vez Contó que Creo que es la única solución Abajo otra vez Incluso el par de Viscos Para ir encima de Miposhka Esta vez había Onslow En manos de Vitaly Siguen castigando Un poco más al Omni Pero tiene tanta regeneración Ha podido resistir Otro embate más Del escuadra de Viscos Que quiere sacarle provecho A la línea Pero lamentablemente No ha conseguido Más bajas Que la que vimos Por parte del Misho Mira aprovecha un poco El caos Pero Muz Muy atento De igual manera Para poder bloquear Los campamentos Para que no haya stacks Para que no se aproveche El escuadra de Spirit En esta posición Collapse Intentando ir encima de Pyke Podrían dar la vuelta No hay control Por parte de Muz Pyke también falló El stun Así que Collapse Simplemente ha repartido Castillo contra el escuadra de Viscos Intentando complicarlos Un poquito la vida Pyke en problemas Pero los creeps Le salvan la vida Esta vez Collapse no podía pasar Caen de regreso Esta vez Albatrider Wayne Stump En manos de Pyke Se quiere meter Collapse Pero mira Está sufriendo demasiado castigo Deberían faltar Un par de hits más Pero Mira Estará libre Y Pyke se cuida Mucho de la posición Que propone Collapse De igual manera Finalmente se deshacen De Mira Hay otro stun Pero necesita conectar Encima de Collapse A ver si Pyke se anima Creo que no Están esperando la red Ahí va El stun De igual manera Por parte de Pyke Me parece que sí Pero no hay tanto daño Para esa banda Demasiado sensace De las ilusiones Coneta el stun Pero el fuego A través de Pyke Asesina a otro héroe De la escuadra de Spirit Haciendo el double kill Para el carry de Viscos Oh magnífico Lo está haciendo genial La gente de Viscos Aprovechando esa ventaja De la que hablábamos En el comienzo El ninja cerca de morir Vive para contarlo El loopy Tenía a Timber Chain Lance el chacrán La reza cerca de morir Mira quiere vendar A su compañero Buen Vortex Lumpy Va a matar al Storm Spirit Buen kill conseguido Si el nicho muere Igual termina siendo Beneficioso para Viscos Porque cae el mid laner Está perfecto Como viene jugando El equipo sudamericano Que intenta retroceder Lumpy Está con muy poco maná Pero aún así Intentará quitar la vida Este Batrider Lo va a matar Buena doble baja de Lumpy Quinta kill Para la gente de Viscos Y está jugando Unas partidas El equipo peruano Genial Arriba otra vez La combinación De Naga y Lina Está siendo Perfecta La animación de la red Cómo te atrae Cómo te seduce Te manda para atrás Y le están sacando Mucho provecho Ahora Collapse No está cómodo Y Pyke cerca De tener su nivel 6 Está bien Como va Viscos Esperemos que siga Manteniendo este ritmo Bien ahí Va a robarle la ruta Y la cara Si muere Yo diría que todavía Sigue siendo bastante interesante Porque le quita una buena cantidad De experiencia La red Lo va a frenar En seco a Collapse Sigue bien El equipo de Viscos Buen ritmo El que están consiguiendo Nobis Esperemos que se mantenga así Obvio Spirit No es un equipo Que se tenga que subestimar Y una ventaja de 2K Todavía es bastante manejable Por favor Vamos a ver la tabla De valor neto Minuto 7 Ya es importante Gracias ahí A nuestro cameraman Bien También los 3 scores Del equipo de Viscos Están en los primeros lugares De la tabla de valor neto Perfecto Si Creo que Viscos Entiende el ritmo Que tienen Actualmente Tienen Buenos niveles Tanto en Lampy En Pyke Han sacado buenas kills Tienen buenos combos También en las laterales Lo habíamos comentado O sea La red Junto al stun de la lina Debería ser sencillo De ejecutar Lo hemos visto en acción Y abajo también Tienen un potencial de kill Muy alto Solo hemos visto una kill Digamos en la parte inferior Pero Digamos en general Tienen buenas habilidades Para poder lidiar A ver si lo puede atrapar Atrapa a Lark Esto debería ser buenísimo No lo destruye a Lampy De momento Lark va a dar la vuelta Incluso ganó la runa de Haze Va a poder matar a Moose El nicho está cerca Lark tiene una chance más De poder buscar una kill Pero no hay nadie cerca Acompañándolo Los supports están algo atrás Viscos Pierde a Moose esta vez Y la ausencia de control Realmente les podría pasar Factura de aquí en adelante Porque este Storm Spirit Tiene mucha libertad Realmente Vitaly Genera un poquito de distracción Obliga a Spirit Al final no hay una cacería Contra él Pero mientras todo esto sucede Pues ya Toro está intentando Sacar cada vez más Y más Farm Lampy rota Hacia arriba Ok Moose termina de atrapar No hay una cacería de colapsa Y la van a borrar En cuestión de segundos Con la laguna A ver si pueden atrapar Mira pero corre muy rápido Imposible de atrapar el Batrider Pero sin duda la kill Sobre colapsa Es bastante beneficiosa Para el escuadra Y mis Lampy El movimiento tal vez Se miró Me parece que sí Está cerca Moose Si hay red Debería ser el final Por parte del Batrider Se equivoca Lampy Viene Moose A ver si hay conexión Está cerca El nicho Se acerca a Lampy De igual manera Pai que intenta acompañar Mientras que Lampy Descaya fácilmente El Batrider Pero Moose En problemas Otra vez Es un mareador O incluso Larp Mata a Moose El intercambio Se vuelve uno por uno En cuanto a suportes Y esto es lo que Más o menos se auguraba Una respuesta del equipo De Spirit En este momento Cambia suporte Nada más Igual A Mishkaw Se le sigue sintiendo Muy tranquilo Obvio Spirit sabe responder a esto Porque mueve hasta Su posición número uno Para intentar Equilibrar un poco La balanza Mitali tiene ultimate En el time Que no termina fallando Mira que yo esperaba Que lanzara la primera Mitali En el ultimate Incluso Pero no lo va a llegar A acabar Pero está esperando La llegada del ulti También el pillo Va a lanzar el chakra Mira que intenta Refugiarse Cerca del Hyron Pero ya es imposible Mucho castigo El pillo asegura la kill Y abajo Queda expuesta La torre Para ser destruida Buena rotación De la destrucción De Bisco Spirit ya abandonó Esta zona Y debería ser una torre Para el equipo peruano Arriba ha quedado solo Pyke Eso si hay que tener Bastante cautela Porque si hubiera un kill Tranquil Storm Spirit Mete una rotación Y debería ser kill Bastante sencilla De tomar Para el Storm Spirit Se sigue con este ritmo Se sigue con este ritmo Y se confía Noise La gente por ahí Diciendo Yo creo en Bisco Esperemos que esto no cambie Si es que el equipo de Spirit Logra Equilibrar un poquito La balanza Y por último Antes de darte el pase Creo que es lo malo Del Omni Knight No tiene buena rotación Si es bueno para dar cobertura Y todo lo que quieras Pero En cuanto a la rotación Le falta algo La verdad Y aparte Como mencionaba Yo siento que ha sido Muy golpeado En el 7.37 Se le redujo Mucho daño A Dos habilidades Creo A las tres habilidades Que tiene Perdón Dos habilidades de daño Y se le redujo un poco También a la habilidad Del Heavenly Grace Así que Si se está sintiendo Un poquito ese nerfeo Si yo creo que si En realidad Se siente que Spirit Tiene los supports No pensados Para el Mid King Es como que La cobertura Es relativamente normal Ahora Funt me tomo un poquito más de ello Vitaly acaba de atrapar A mi push Y se puede salvar A un peso de Repel Creo que está frenando Una gran cantidad de daño Lark conecta En 5 del Ampy Y ha podido salvar A su compañero Pero Moose Otra vez atrapa a Lark Y si es una buena situación Para la espada de Viscos Moose se va a tener Que sacrificar Lamentablemente si Para que el resto De su escuadra Puedo ir Era una posición Muy peligrosa Pudo salir peor Sin duda alguna Spirit aprovecha La chance Para poder aniquilar A la Nagasire Lo que hace Viscos Es inteligente Hasta cierto punto Están generando algo De presión Obligando a Spirit A rotar Pero no hay presión Sobre Pai La Stalina Sigue free parmeando Contra un Collapse Que lo único que puede hacer Es colocarle el Corrosive Case No tenerla ahí En vigilancia Por así decirlo Pero no se acerca Ni siquiera A tocar a Pai Está farmeando Muy tranquilo Realmente tiene Un buen valor neto Pero ya Toro Experto De igual manera Ya se está acercando También al post Uno de Viscos Esa ventaja económica Esa ventaja económica Es muy mínima Pero podría ser Bastante beneficioso De momento Otra vez intento Sobre mi Poshka Aguanta bastante También el Curita Y simplemente Para cerrarle Sobre los supports Pues creo que Están pensados Un poquito más Hacia el Link Y esta estrategia temprana Y esta estrategia temprana Y Viscos Realmente les está beneficiando Un montón Han matado a Mira Otra kill más Para Pyke Que sigue sumando Pues Mucho farm Ya bajó 4 kills Por cierto Y está a nada Realmente con cierta Glitch Se adelanta por aquí Lampy Lo conecta Lo atrapan Muscanta Y con eso frena El avance De la escuadra De Spirit Lampy Va a poder huir Buen canto Por parte del Muz Habría salido Muy mal Realmente la caída Del Team Verso Y Viscos Sigue acumulando Farm Sigue acumulando Ventaja de oro Maverie Casi 4k Oscilando Un poquito Hacia los 3000 Perfecto Y se sigue manteniendo Bien El equipo peruano Lo que está haciendo Spirit Es tratar de Neutralizar Congelar Ese valor neto Que no sigas entiendo Lo derramando Es una muy buena idea Tenerse ahí Según se va a llevar Lo que toca Tiene la rotación Collapse en puntos aprietos Imposible sobrevivir Ante tanto Con Toys Y un mega chica Para Pyke Que se aferra Obviamente Este en primer lugar En la tabla económica Presionaremos Toplane Si debería caer No hay defensa Para la gente De Spirit Están tratando De que no caiga Medio En general Al Misho Lo van a agarrar La pelea Va a continuar Imperio Está desatando Una pequeña Green Bull Aunque va a llegar Lumpi La bala de Atom Por fin Pero agarra Al Omni No hay Si hubiera agarrado Al Estorio 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 Si por cierto Lo importante Para Viscos Es justamente La ausencia De control Que está siendo Pues arreglada Digamos No ofreciada Gracias a la Item G Por parte de Lampi Tener una Atos Temprana Inverso Inusual Pero necesario Realmente Lo habíamos hablado Se puede escapar El Storn Spirit Incluso el Slardar Más adelante Por la alta velocidad Realmente que tienen Este tipo de héroes Los chicos de Spirit Incluso el Batraiger Podría escapar Con mucha facilidad Ante la ausencia De control Y stuns No seguros Recordemos que los stuns De Viscos No son stuns seguros Más que la red Y el Pulverize Por así decirlo Pero Tendrías que aproximarte Demasiado Y Moose Sin duda No quiere aproximarse Tanto Contra sus contrincantes Ha muerto muchas veces Moose Pero es el support 5 Es lo que tiene que hacer De hecho Lo van a volver a atrapar Ay Vuelve a caer Moose Rotará Vitaly A ver si quiere conectar El support de Viscos Está cerca a Pai Y ya tiene Claimers Por cierto Esta línea Sin duda De control de Collapse Debería ser bastante bueno Vitaly Pero la oportunidad Tiene Pai La unazo para fuera Collapse Va a salvar Mi Poshka Y puede ser No lo han visto Tampoco Palau Mira Y se va a salvar Mi Poshka Si Pero no Su compañero Collapse Que ha sido atrapado Por los chicos de Viscos Y es importante Que caiga Collapse Es importante Seguir retrasándole Ese ítem de iniciación Clave Para que No estén tan desprotegidos Los supports De la gente de Viscos Ya que son Bastante Cágiles Está siendo una partida Redonda Para el equipo De Tyre En este momento Aunque Radan Me preocupa un poquito Déjame decirte Ya está cerca De la Sanguillacha Y luego trabajará En este momento De la vida A ver Quiero ver también Cómo va a ir La transición De un beso Sobre todo A largo plazo Ver cómo va a evolucionar Su build Y sobre todo Va a tratar de ofrecer Para tratar de atrapar A Larry Se da cuenta Que Vitaly Arrondándose En propio territorio Salto Y San Comodos Spirit intentó mantener Con vida La esquina De un beso No lo consigue Hasta minuto 15 Pero logró alargarlo Porque Ya estaba pedido Viscos La pudo haber Cubado en el punto 12 En el punto 11 En el punto Vemos un poquito También la preparación De un beso Hark De un beso Hark Y están ofreciendo Los dos Hark Igual Recordemos Que el que ha estado Más activo Diría que ha sido Radan Ha tenido que rotar Ha tenido que haberse Obligado Estar jugando Con ese tipo En algún punto Para que esto No se salga De control No se vaya A descontrolar Por ahí Así que Lo único que queda Aquí ahora Es por el siguiente Objetivo Miten grande También De Lina Para hacer algo Más de daño Luego Roshan Luego tratar De seguir manteniendo Esta presión Nos mantenemos En este 12 a 7 Con un valor Que estaba en 5 Pero que Spirit Está sabiendo congelar Mira ya obtuvo Bling Dagger Por cierto Ojo con las iniciaciones Ahora por parte De Spirit El Slardar Me parece que estaba Alliendo también Por la misma línea Poder obtener Una Bling Dagger Pero aún no la había Sacado Viscos está Buscando Pesando Tal vez Vitaly entra Lápido De igual manera Nos sorprende Esta vez Por la Bling Dagger Han matado A mi Puetka Y la Atos Requiere brevemente Al Ardo Van a poder matar De igual forma Excelente Lo de Viscos Notaron muy rápido Vitaly consigue Una double kill Y obliga al resto De Spirit A ir súper veloz Porque si no Habrían sido Los siguientes En perder La vida Muy inteligente El movimiento De Viscos Buena lectura Spirit Fueron atrapados Con la guardia baja Y sigue acumulando Viscos Sigue perfilándose Como El dominante De la partida Pero Spirit También No se queda atrás El gran inconveniente Para ellos Es realmente Que Collapse Está pues En la calle No ha podido Obtener muchos recursos Gran trabajo De Viscos En ese sentido También De poder abusar De un héroe Tan difícil Como lo es El Stardar En cuanto a poder Salir adelante En cuanto a progresar En la partida Está costando mucho Lampi Sofrena otra vez Al Ardo Viene el Stoo Por parte de Vitaly No Se equivoca el Misho De igual manera Al Ardo Tendrá a dar la vuelta Encima del Misho Vitaly Sterk Calampi Protege la huida El Arn No puede hacer nada No tiene impacto La escuadra de Spirit En este midgame Y lo está sabiendo Reconocer Viscos Aprovecha incluso La agresividad De sus propios frontliners Para evitar Que Spirit Quiera hacer contra Bueno Esto Le está afectando Mucho A este Posición Número 3 6.000 De valor neto Nada más Collapse No ha tenido El impacto Requerido Aquí Viscos Debe seguir A su santo Está afectando Primal Ya optando Por lo que va a ser El Aghanin Pero que le falta Un par de piezas Y nada más Cortar esas pasivas Va a ser importante Sobre todo La del DK La del Star of Spirit Que le va a ser Marcela Si Le falta Una pieza Nada más Este Primal Y ya debería tener Ese Aghanin Seguirá De la venta Espera 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 No Hay Nada más De esta Recipro Banqueo Seguido Número 2 Y le va a sacar Por Grevas después Pero Se está tratando De pensar Cuál es la siguiente Compra más óptima Yo diría que Grevas No estaría mal Pero Ya veremos Ya veremos Que da El señor Misho Y Leshrak Por el momento También se va a tener Una muy buena cantidad De niveles Así que Todo bien Para él Minuto 20 Se va a cumplir Noise Presionamos Toplane La torre Que va a caer Dentro de poco Y Siento que el espíritu Vaya después Si Están cegando Un poco Los chicos de Spirit Porque están buscando Las BKBs Y hablábamos Desde el draft Realmente Las BKBs Para Spirit Podrían significar Un gran progreso Para ellos Así que Mucho Mucho Pues Es una granidad Más en adelante Van a tomar El Tormentor Los chicos de Lispos Consiguen el Char Para Moose Es Moose El que me parece Que está construyendo Las Grevas Que tanto Preguntabas Y ojo Se viene la decisión Por parte de Spirit Van a atrapar Justamente Al arper Al canto de Moose Lamentablemente No lo protege Al final Porque el Repel Está dándole libertad A Radam Van a volver a saltar Encuentran a Pike No te lo creo Al final La escuadra de Spirit Encuentran la apertura Perfecta Van a matar A dos Van a matar A tres Viscos Sorprendidos Sorprendidos Por el rival Y el Repel De Mi Poshka Clave Para poder Darle libertad Alla Toro Y permitir Así una kill Muy importante Contra Viscos Matan a Pike Te lo dije No hay mucha cobertura Ni siquiera El canto Protege Justamente a la Lina Así que Viscos Pierde el enfoque Han perdido Una gran cantidad De ventaja Vamos a ver Cómo pueden Recuperarse Ahora Bueno Algo Que Decides Es Una de las cosas Geniales Que tiene el equipo De Spirit Y logró aprovechar Muy bien Esa Carta baja Del equipo De Viscos Radan aprovecha Muy bien Esa Heavenly Race Importantísimo Esto Que hizo el equipo De Spirit Así que Cuidado Porque ese comeback Es una realidad Teníamos 20 minutos De puro dominio Del equipo De la Ola Pero Ni siquiera Un error Diría yo No Todo el éxito Del equipo De Spirit Aprovechando Sobre todo El Heavenly Grace Ya que Radan No tiene BKB Para poder Ignorar Ese canto De Naga Heavenly Grace Y todo El equipo De Spirit En este punto Y muy bien Ahora no agarrar Con la guardia Baja A la gente De Viscos Pero no quiero decir Que hayan perdido Recuerden que Algo que puede Dar más Esperanza Es que El Prime Albeez Ya tiene A Gun Inceptor Así que Ya hay manera De cortarle Esta resistencia Albeez 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 Y después Necesita una BKB Porque es Totalmente útil Tratar de que No te canceles Este último Nos mantenemos Nos mantenemos Con bastante nervios Spirit Con la ventaja De la inmortalidad En este punto Pike Que tendrá Que ser Mucho más Tautiloso En cuanto A su Posicionamiento Para que no lo Hagan Un parado El Quiero ver Si es que Va a armar Algo Yo diría Que si Necesita Lina Esa cobertura De la que Tanto hablaste Hace Minutos Un poquito También De cómo va La gráfica Y la probabilidad De victoria Viscos todavía Sigue con el 70% De probabilidad De victoria Ojo Es lo que nos dice La inteligencia artificial Pero la sensación De partida Es distinta Creo que vamos a tener Otra pelea Si el repel Es crucial Y ahora Spirit Tiene BKB En Yatoro Así que Es mucho más Difícil ahora Poder lidiar Contra Contra Spirit Y sin duda Proteger a la Lina Se vuelve una Marea casi Casi Imposible Para la escuadra De Viscos La única Protección Que tienen Es realmente La Naga Siren Con el Canto Y ahí No hay nada Más Y recordemos Que la Naga Es la que trae Incluso El Mekans Si cae Moose Realmente No hay quien Más Pueda proteger A esta Lina A pesar que Tienen dos Frontliners Muy fuertes El inconveniente Pasa ahora Por las BKBs Spirit Ya va consiguiendo BKBs Una Yatoro Una que LAR También está construyendo Ya tiene La Inmortalidad También Las iniciaciones Son muy Muy fuertes Por parte de Spirit Porque todos Van directamente A la Backlane Tanto El Storm Spirit Collapse Incluso Con la propia Blinda O incluso Mira Como lo habíamos visto En esta última Teamfight Atrapando A la Lina Es difícil Para Viscos Realmente Sacar A Pyke Hacerlo relucir Digamos En el campo De batalla Si es que no tiene BKB Creo que Pyke Debería apuntar A una BKB Para poder liberarse Un poquito más Y tener Impacto Y dejar Digamos que el resto Sus compañeros Y sus compañeros También haga su propio Trabajo Abajo Atrapa en el Misho Una kill Sencilla para LAR Junto a Mira Me parece que Utiliza nada más El salto de LAR Que por cierto Ya lo habíamos comentado El Storm Spirit También tiene BKB Se le complican Las cosas a Viscos Pero aún hay Cómo jugar Realmente aún hay Cómo jugar Un poco de caiteo Evitar Ser confrontativo Contra Spirit No poder atraparlos Un tanto desolados Podría ser Super Super Ahí va Lampi Tapando a Radam Bloquean Y NPAG De Valmanet No falla el Storm Otra vez Mi Poshka Con la protección Entonces Spirit Se sumaba a Viscos Pero no consigue Aquí Bueno Omnike no fue Muy fuerte No tuvo tanto impacto En el Early Y en el Mid Game Se notó mucho Por cómo Viscos Consiguió la ventaja Pero aquí Ya está empezando Está empezando A pesar Su presencia No tiene un juego De backlane Tan cómodo El equipo de Viscos Porque Ni bien utilizas Un recurso Para intentar matarlo Dejas libre al Storm Dejas libre al DK Omnike Se va a volver Un dolor De cabeza Por ahí Me podría decir Sí, pero que le hagan Focke No es tan fácil La verdad Mi Poshka Está muy bien Posicionado Esto se debe Más que nada La naturaleza Del draft De la X-Postis No tener tanto Juego de backlane Le va a costar Y la verdad Es que Omnike Ya está empezando A ser demasiado Molesto Muy clave Sinceramente Así que Bueno Va a caer Una torre Adicional Por ahí No sé si Slardar Ya va a conseguir Otro ítem Importante Tenemos Solard También para el Omnike Importante Eso también De ahí Y bueno Slardar Terminar siendo Siendo abatido Pensé que no lo habían Conectado Disculpa Pensé que no lo habían Conectado Queda la inmortalidad Nada más Pero ya se terminó El canto El núcle Se lanzaron Todo La cadena Va a jugarlo Para de cabeza Lo va a terminar Lo harán Lo harán súper bien Con una muy buena cantidad De daño Que ofrecer Una racha Para él Deja No sé A 14 Y esto ya Pinta bastante Mal Noise Pensé que no Habían Timeado Eso fue Pensé que no lo habían Timeado Totalmente Si es inteligente Lo de Spirit Ellos mismos Ceden mucho El mid game Está bien Que su estrategia Estaba enfocada Que van a perder El mid game Van a perder Del minuto 10 Al minuto 20 Vimos un visco Superior En ese instante Pero todo en aras De poder Llegar a este punto De la partida Donde ya tienes El control Donde Ya tienes BKB Y sabes que La estrategia del Rugal Está muy enfocada Principalmente En el daño mágico Y la ausencia De stuns seguros También No tienen stuns seguros Los chicos de visco Es muy fácil Poder colocar la BKB Reaccionar a tiempo Tal como lo hace LAR Y las respuestas Inmediatas Ante el Pulverize Flaming Lazo Cuando se adelanta Vitaly Pues hay como Detenerlo con el stun De Radam Con el propio salto El repel también Que ayuda a poder salir De estos stuns Pocos stuns Seguros que tiene La escuadra de visco Y es así como Spirit Pues si bien Puede perder El control De la teamfight En los primeros Cinco segundos Sin duda alguna Pueden revertirlo Gracias a las habilidades De protección Que poseen Así que Muy bien pensada La estrategia de Spirit Ya se sienten Dominantes Ya estamos viendo El valor neto Un poquito A su favor Viscos Me atrevería a decir Que tiene un Hyron Bastante decente Pero hablar ya De ir a defender El Hyron E intentar remontarlo Desde ahí Es también Bastante desalentador Spirit Tiene mucho con que jugar Tiene mucho espacio Mucha libertad Los héroes Son muy rápidos Las BKBs Están siendo un gran problema Para Viscos No pueden Atrapar A los chicos de Spirit No pueden borrar Rápido A sus convincantes A ver que pasa Viscos necesita Encontrar una oportunidad Pronto Ojo con la entrada De Lampin Tiene centro Quieren buscar a Miposhka Si matan a Miposhka Debería ser bastante bueno Pero no se anuda El resto de la escuadra De Viscos Tan pronto retrocede Spirit Viscos sabe También que Podrían estar En serios apretos Hay mucha visión De Spirit también Desde ese lado Así que no era Una buena teamfight Tienen que encontrar Un ángulo mejor Escuadra peruana Por ahí está Pai intentando Tal vez atrapar El Slardar Se escapa rápido Hay visión Hay visión de Spirit Aquí Lo saben Así que no Intentarán ser confrontativos Contra toda la escuadra De Viscos Y bueno Ah vale Ya te leí Si de momento Spirit tiene Completamente la ventaja Radan ya está Muy farmeado También Por Dios Que rápido Farmea Yatoro Está nada de conseguir Pues Me parece una satanic Que creo que es Lo que está construyendo Incluso una millón Previamente Mus necesita También hacer Un poco de caiteo Con las ilusiones En problemas Que no resisten Casi casi nada O piso La posición de Vitaly Y le lo termina Campando Y se apreció Un pull rápido Vitaly Mientras que LAR Busca el Misho El 2-Zepo Lo va a proteger Menes Con un fuerte De Pai Podrían atrapar Al Amp Y el daño Crítico de Radan Está destruyendo A toda la escuadra Mus también En problemas Podría cantar Le dan chance A BKB de LAR Y a Radan También le colocan Al Repel Para evitar el canto Dominating Para Yatoro Discos Pierde a 2 Y tal vez Spirit tiene Una gran oportunidad De acceder Al Kairon Ahí va Yatoro Amp intentará proteger Bag de igual manera El Misho queda Como tercer defensor Otra Glameon Pero rapidísimo Sacan la escuadra Spirit a su carry Y retrocederán Para evitar Que Visco Siga A recuperarse Muy buena estrategia Por parte de Spirit Están a la delantera Tienen mucha seguridad Y también La posición de Visco Se está haciendo Cada vez más Cuestionable Un poco adelantados No tan seguros No Se siente el Visco Es que vimos En los primeros A ver Creo que Desde la Composición Lo decíamos No Y ni siquiera Es de este parche Toda la vida Deca ha sido bueno En contra de Lina Carrey Creo que recordarán El infame meta De Lina Carrey De la temporada 20-23 Si no me equivoco De Lina Carrey Ya Deca siempre Fue una respuesta Hubo varios Que utilizaron No es la excepción Deca Carrey Sigue siendo bueno En contra de Lina Ya le está faltando Daño a Visco Ahora para tratar De traerlo abajo Y El poco juego De backlane Que tiene Creo que no es la culpa Del equipo de Visco Siento que Spirit Ha sido mucho mejor En cuanto al planteamiento Del juego Creo que ellos Entendían que iban a perder El early mid game Visco buscó eso Visco buscó Ok vamos a ganar El early mid game Y de ahí elaboramos juego Como para ganar la partida Pero No ha sido del todo Funcional Pero aún hay opciones Por ahí Que T-Talby logra Agarrar el mal Para alguien Podría darle Obviamente Esperanza Ya hay toma de Roshan La toma de Inmortalidad Esto Se siente bastante mal Recuerden que mira También es perfecto Para sacar a alguien Fuera de lugar Y no tiene info El equipo de Visco Pero sabe que venía cerca Venía cerca El equipo de Spirit Bien jugado Ya revela Que el funcionamiento De este backrider Lo agarramos con la vara de antes Lo que vamos a mantener a rayar LAR Intenta escapar Vitaly falla Iniciación De hecho de la gana Shepter Aguanta una barbaridad John Contando sobre Lina No aguanta nada Lo agarraron mal Y esto puede ser Todo También bueno El Frey mal visto Tiene Viva Gloop Intenta correr Logra Salir con vida Pero van a dejar El Roshan Y otra vez Agarramos a Lina Y chao Visco no tiene capacidad De poder hacerla sobrevivir El segundo Roshan Va a ser para el equipo De este Y Spirit Pues Ya tomó el control Completo de la partida Y tal como mencionabas Y recalcábamos Muchas veces Durante el inicio Pues Spirit no tenía su force Para Apoyarse en el early Mucho menos en el mid game No No tienen su force De búsqueda De follow up Como lo era El Omnina Y el The Trigger Realmente son Un support Simplemente un poco Más Esperanzados En ganar tiempo Y que los resultados Vengan después Y estos son los minutos Más importantes Ojito que en el envío Acá han de matar al R Es una buena kill Para el escuadre Viscos Mientras que en la repetición Vemos pues un poco El desastre Sobre el pit De Roshan Pero Como lo hemos mencionado Realmente Estamos viendo Que Miposhka Tiene muchísimo impacto Con este pit De Omnina Al inicio No se sentía Para nada Su presencia Pero En estos minutos Desde la team fight Que consiguieron En el lado izquierdo Del mapa Muy cerca De la tier 2 De Radiant Desde ahí vimos El gran impacto Que tiene el repel Por encima del canto No hay protección Sobre Pyke Nuevamente le hemos recalcado Otra vez Está Pyke En una mala posición O es Muy Muy astuto Spirit Para poder atrapar A Stalina Y traerla abajo De manera súper sencilla El Dekka Tiene mucho daño Un stun Basta para poder Traer abajo A Stalina No tiene regeneración Aún No tiene a Satanic La BKB No le está funcionando Tampoco Recordemos que Collapse incluso Tiene un stun Que atraviesa BKB Con el Bash of the Deep Entonces Hay muchas herramientas A eso hay que sumarle Que hay Flaming Last Un reparto de Spirit Pyke no tiene la seguridad De poder tener impacto Realmente Lamentablemente Stalina No puede tener impacto Ante estas habilidades De Spirit Mucho menos Porque no hay nadie Protegiéndola A pesar que tiene Dos buenos frontliners Desde el draft Pues hablábamos Si Viscos Ganaba la partida Muy rápido Pues sin duda Podrían haber tenido La victoria Ya hace Cinco minutos Atrás Pero Spirit Con la paciencia Con la experiencia Haciendo un equipo Partido Uno Supo dar Calma Y poder darle La vuelta Para este punto De la partida Bien jugado Por parte de Spirit Yo me atrevería A decir que Si mantienen Este ritmo Poco a poco Van a destruir Las barracas De Viscos Y Podríamos hablar Incluso del segundo juego No quiero ser desalentador Pero realmente No veo Como Viscos Puede darle vuelta Esta partida Yo también Lo creo Siento que En el plan Ideal Es Lina Y dos grandes Frontliners Como para darles Covertura Pero la realidad Eso se ignora Completamente Con el juego En backlane Larl Da un salto Y lo hemos visto En esa última pelea Larl Da un salto Y ya está Se acabó Lina No puede sobrevivir Ante tanto castigo Y aparte Solamente Larl Lo podría matar Tiene mucho daño Con ese Esa parasma Está muy muy bien Armado Sinceramente La serie Termina retrocediendo Vamos A buscar Por ahí Tratar de defender Fire Nada más Porque No pasa mayores Abacader Lo veo Farmeadísimo Que va a sacar Buzo Spirin Mira la cantidad De ítem Que tiene Este Batrider Una locura Que está A punto de igualar A Tidalis Cuanto a lo económico Y mira Siempre lo han cruzado Esto Encuentra los espacios Y puede llegar A farmear Otra cosa Que hay que resaltar Y hay Satanic También para el DK Así que está Inmatable En ese momento Y por último Fraymal Esa siguiente La sacada Ya que la cosa No pide la Para nada Siempre detrás Como su sombra Viene la presión Del equipo de Spirit Con todo Y Roshan Banner Hay manera de Estar Este punto Tiene la fortificación Espíritu Tiene El Dragon Tiene Será daño Suficiente Parece que sí Desaparece El más tanque De la equipa De la equipa De Spirit Y la barraca Va a desaparecer No hay manera De nada Cegando Que da miedo En este punto Ya ganan Sector Para el Storm Spirit Van a dirigirse A la zona de medio Y esta partida Puede acabar De su vez Por favor Mira la posición De Spirit Mira lo cerca Que está Mi Poshka De Radan Collapse Esperando La oportunidad Para saltar Lo mismo Mira O sea Es simplemente Yator Al frente Y todos Esperando El mínimo Error De Viscos O esperando La iniciación De Viscos En todo caso Desde el lado De la Poshka Es muy estricto Lo descubrimiento No muestra A nadie Solo está Yatoro arriba El muestro Está atrás Esperando Su oportunidad Esperando Cuando inicia Yatoro Como aquí Alimenta El board Por parte De Lara A ver Si puede dar La vuelta Intenta Volpear Fly Pero no Resisten Nada Los chicos De Viscos Caen Dos más Y Yatoro No frenará Spirit No se detendrá Quiere tomar Todas Las barracas Ojo Que está A punto de Inse La Inmortalidad Se acaba De pagar El millo Van a guardar Nada más Los chicos De Spirit A que desaparezca La Inmortalidad Ya tiene Butterfly Yatoro También Tiene demasiados Sitios Este deca Y ni siquiera Ha subido Su BKB Que lo fue La Inmortalidad Otra chance Más para Spirit Aquí vienen Por el juego Nada Nuevamente La misma posición Mira ya tiene Flaming Lazo Atrás Muy Poshka Para darle Cobertura a Radan Atrapa Moose Lo trae Alta a Lampy Si está cerca Mi Poshka Se acercará Miro Ojito Lamp Nuevamente Protegido Su alta Colapse Y formando Encima De Lampy No puede Volver A Pyke No le hace Absolutamente Nada Alta a Lampy Pues que Lampy Busca La BKB De Pyke Con eso Debería bastar Si Viscos Lo acepta El Capitán Se rinde Team Spirit Para la primera partida De la Chica Team Spirit Que partida De la gente De Xyz A ver Podría colpar A la gente De Viscos Pero yo siento Que No suena